En lo alto del Ministerio de Exteriores de Rusia todavía vemos el escudo de la Unión Soviética. Karl Marx vigila a los transeúntes del centro de Moscú y Vladimir Lenin domina tanto las vistas aéreas como las subterráneas. Pero esto es todo lo que queda del socialismo ruso, su caparazón. Por eso, para entender el apoyo del Kremlin a Nicolás Maduro, ya no valen los viejos conceptos ideológicos, aseguran los expertos. Putin se posiciona como un nacionalista de derechas. En Europa, Putin apoya a los radicales de derecha. En América Latina, apoya a la izquierda. La ideología principal ahora en Rusia es el anti-americanismo. Las nuevas sanciones de Estados Unidos contra el régimen de Maduro han tenido sus daños colaterales aquí en Rusia, afectando al gigante Lukoil, que ha decidido congelar sus contratos con petróleos de Venezuela. La economía de Venezuela no está en un buen momento y el negocio privado tiene miedo de ir allí, ya que no confían en la estabilidad del régimen. La crisis política y social venezolana ha expulsado a muchos ciudadanos fuera de sus fronteras. Y aunque Rusia no es un destino común, hasta aquí llegó hace siete años Rafael, donde ya ha reconstruido su vida. Rafael confía en que el cambio de gobierno se haga efectivo en Venezuela, pese a que su país de acogida, Rusia, apoya al régimen que le obligó a emigrar. El gobierno ruso no es lo mismo que el pueblo ruso. El gobierno ruso, por supuesto, tiene sus intereses. Rusia está pidiendo ahora al gobierno de Venezuela que inicie un diálogo político, con la esperanza de poner fin a la incertidumbre y poder así salvaguardar sus intereses. Ricardo Marquina, para La Voz de América, Moscú, Rusia. 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 Indeputible. colonizante Limpiea. Su coding. 는지 Echo 10 meses. Encont Similar humaniza. Finding attraction. チャ…